Para el año 2024 se tiene previsto un incremento al salario mínimo, el cual aún sigue siendo analizado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Banco de Guatemala, según informó el ministro de Trabajo Rafael Rodríguez. Explicó que esperan el presidente Alejandro Yamatey de la noticia en la primera quincena del mes de diciembre. Proceder a hacer una propuesta y tomar una decisión. Mire, la entrada del presidente no está normada en fecha, lo que sí tienen es una fecha que tiene que ser ahorita en noviembre, en la cual hemos recibido la respuesta del Ix y el Van Guate, y a partir de ahí entonces nosotros ya recopilamos, como ustedes saben, hemos venido cada año tratando de anunciarlo antes, de verdad, antes de que asumiera el presidente Amatey, la fijación del salario mínimo se hacía entre Navidad y Año Nuevo. Nosotros hemos tenido también la buena práctica, y considero que debería de continuar así, en realizarlo a más tardar la primera quincena del mes de diciembre, o por lo menos antes de las fechas de Navidad. Esto permite que, sobre todo las empresas, que son quienes tienen que, digamos, acoplar toda su ejecución anual y los trabajadores que van a recibir esto, entonces puedan hacer las adecuaciones a efecto de empezar el año 2024, ya con el incremento que pueda darse. Agregó que son varios los análisis que se han realizado de varios sectores, con el objetivo de poder tener un incremento nivelado en diferentes sectores del país. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.